Durante la primera quincena de abril se derrocharon más de 3.500 megawatts por encima del plan de la etapa, lo que obliga al país a gastar más niveles de diésel para satisfacer las demandas. Más que nunca, el llamado sería que nuestra población, en ese aislamiento también, de manera consciente, ayude al ahorro en cada vivienda. El aporte de electricidad a la bioeléctrica de Cielo Redondo al Sistema Energético Nacional no es sinónimo de despilfarro. Al contrario, implica economizar al máximo la energía con que se dispone para solventar los efectos del bloqueo. Esto representa para el sistema y para lo que es el pueblo cubano la garantía de que no existan apagones. Además, como bioplanta, garantizamos también el ahorro de combustible en toda esta etapa al país, a partir de que estamos consumiendo marabú en nuestra planta en estos momentos. Ante los inconvenientes que genera la COVID-19, las autoridades del Consejo de Defensa Provincial orientan a las entidades la desconexión total de los aires acondicionados y la paralización de las neveras en horario pico. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.